The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre el jugador dominicano Wester Rivas quien tras ser subido al equipo grande por los padres de San Diego se convirtió en el dominicano número 823 en debutar en MLB y el jugador número 2004 en la historia Pero este debut no es un debut común y corriente o igual que los que vemos regularmente en los juegos de temporada de grandes ligas Claro que no, este es uno de los emotivos y los que se dan gracias al esfuerzo y la pura perseverancia de un pelotero Rivas jugó su primer partido profesional con los Ángeles Doyle en 2010 equipo que lo firmó como jugador amateur en 2009 luego pasó a los Angelinos de Naheim y finalmente a los padres de San Diego donde jugó por 11 temporadas pudiendo decir que se convirtió en un hijo de la ciudad californiana ya que si vemos, los equipos con los que ha jugado como profesional son los tres del sur de la ciudad pues los padres, este pasado 28 de mayo agregaron al receptor a su roster tras seleccionar el contrato del dominicano donde lo colocaron como octavo en la alineación de un juego donde enfrentaron a los Astros en ese juego, Rivas no pudo pegar su primer hit en 4 turnos pero se envasó por base por bola y sacó a pasear su brazo demostrando que está al nivel de los receptores de grandes ligas retirando a Maile Strau quien intentó robarse la segunda base pero Rivas, sentado y con un tiro en una buena posición logró sentenciar al jardinero de los Astros para su segundo juego si pudo pegar el primer hit y de que forma, lo hizo pegando un cuadrangular en contra del lanzador de los Astros Zach Grein para así también anotar el primer cuadrangular de su carrera ahora, el receptor dominicano que subió luego de la lesión de Austin Nola se convierte en el sexto dominicano de más edad en debutar en grandes ligas detrás de Guayubín Olivo de 41 años Chichi Olivo de 33 Ángel Castro de 32 Federico Velasque de 31 y Eduard Pérez de 30 años y 297 días Rivas lo hizo con 30 y 293 en su paso por las menores fue subiendo su ofensiva según iba jugando en una liga superior llegando a batear 293 en AAA luego de que en las ligas inferiores bateara para 278 y 238 entre AA y A avanzada respectivamente ahora Wester se une a Caratini como los receptores de los padres donde tendrá la oportunidad de demostrar a los equipos de MLB que tiene lo necesario para no volver a ver un juego más en ligas menores al ser subido fueron demasiadas las felicitaciones entre ellas una de su joven compañero de equipo Fernando Tatis quien en su historia colgó una imagen abrazando al veterano de ligas menores diciendo 11 años después pero aquí estamos felicidades mi hermano para el nuevo dominicano en las grandes ligas deseamos mucha salud éxitos y bendiciones para que pueda aportar significativamente al equipo de los padres de San Diego ¿Qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Mario Frimureta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima ¡Gracias!